Va-ra-pra-va, va-ra-pa-ra-para-pa Va-ra-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-ra Aunque puede que no... Va-ra-pa-ra-pa-ra-pa Va-ra-pa-ra-pa-ra-pa Va-ra-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-ra-ra Aunque puede que no lo aparezca Este grupo es adolescente No por los barrillos, sino más que nada Por los años que llevamos ya Y si todavía aquí estamos, no entendemos cómo lo logramos. Debe ser que somos todos muy pacientes y nos aguantamos mutuamente. Porque es que resulta que si no lo hacemos, con el color pobre que nos caemos. Lo tengo prohibido, mientras ven y se olvido, beben una copita, porque no queda frío, si no queda frío vamos a salir.